Pero alguien que también tiene sus manos a mano constantemente, pero con el primer ciudadano del país, es Made. A quien vamos a invitar a continuación, Made, que nos acompañe. ¡Made! Porque Made tiene que hablarnos de todas sus entrevistas con el presidente de la república. No te aproveches, no te aproveches. No me estoy aprovechando, no te aproveches, es tú. Es tú, no te aproveches, es tú. Tú, tú. La gente está malo. Hoy estamos con el Open English y el Open Spanish. Exacto, el frío de la muchacha. Made, a ver, esa experiencia. Bueno, de los cinco años, Made tiene ya entrevistando al presidente actual. ¿Cuatro? Yo tengo cuatro, creo. No, no, pero el presidente, el presidente. Bueno, desde que entró. Yo entré con el presidente. Ah, bueno. Yo entré, correcto, yo entré con mi querido presidente. No, tú entrate con Picaro, te arreglo. Oye, qué tristeza, qué tristeza que no se acuerden del Picaro. No, pero no se acuerden del Picaro. Oye, yo entré en el periodo del presidente Varela, eso me quiero referir. Oye, lastimosamente no viví el tiempo de loco. O sea, que no tuve esa oportunidad de entrevistarlo y de tener esa relación cercana con mi querido Manuel. Pronto, hermana, pronto, pronto. Usted no se preocupe. No, no la tuve. Ya la tendrás. Pero sí, yo desde que inicié ya estaba el periodo del señor Juan Carlos Varela. Ok. ¿Cómo fue la primera entrevista? Ay, Dios mío. Yo creo que hemos hablado antes quizá de esas cosas, pero. Sí. O sea, que tú pudiste sacarle algo, pero que el presidente antes no era tan accesible contigo como que yo. Lo que pasa es que mi primera entrevista fue medio traumática. ¿Te dio dos? Sí, porque es que yo vine. Y después te caíste, ¿no? Ajá, después. Eso fue después, mi amor. Jaramillo. Pero primero, o sea, primero fue medio difícil porque yo fui de que yo soy chévere y le voy y le digo al presidente que él llega tarde a la presidencia todos los días. Pero bueno. Pero si es verdad o es mentira, eso es otra cosa. Exacto. Pero bueno, yo fui de mi primera entrevista, o sea, yo cachorrita, empezando. Yo dije, ay, esto es un juego. Acordado de picarón. Esto es como, está parqueando con picarón. Exacto. Yo puedo. Era algo totalmente diferente, pero hablando justamente, tenemos preparado el siguiente video para que usted vea cómo Amade tiene esa relación con nuestro querido presidente. Vamos a ver. Venga. Una toallita ahí para. La madre, la madre, la madre. La madre, la madre. Cuando juntan a la madre con el presidente en el día de Entrevistas. La madre con el Prezi. Mi Prezi contenta. Usted sí es bello. Mire, las carreteras que no va a tirar para acá. Cuatro carriles. Ciclovía para acá. Ciclovía. Ciclovía. ¿Te imaginas tú? Varela, el pueblo primero. El ministro del MOP me dijo que entonces, como hay mucha gente por aquí no tiene bicicleta, vamos a tener que decirle a los políticos que regalen la bicicleta, oígame. Déjeme pensarlo. No, este año regalamos como 10.000 casi. Eso es mentira. Oye, todavía está en... Todavía estamos todos. Muchas noches y un gran abrazo a todos ustedes. Dios los bendiga. Deje su intriga. Han liquidado mucha gente. No diga mentira. Estaba aquí conmigo. Cómo no, mire, yo espero que cumpla. Sí, aquí queda grabado. Cualquier cosa tú y papá, así se vienen conmigo. Ay, ay, ay. Todo, Fernando también, buen relacionista público. Oye, me regresamos a la Cancillería, su antigua casa. Recordando los tiempos cuando todo era amor y paz. Yo acepto a Juan Carlos. Mira, capito, mira, capito. Demoró mucho con TVN y con Telemetro y entonces llamo Camacho, llamo Camacho y se llevó la mora. ¿Camacho era en TVN? Él quiso hacer noticias. Lo que me extraño es que usted empezara con Telemetro. ¿Por qué no me lo asesoran para que se salga bonito en las tomas? Me sale despeinadito en las hojas. ¿Te falta un poco más spray? ¡Mesti! Estoy como en los carnavales de que mojate con varela. Es verdad que esa vaina es de hombre moja, hombre. No, 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 dejate esa vaina. A ti sí te gusta el relajo, ¿eh? Usted puso el pregón ese. Es en época de campaña. ¿Ya no? Es verdad que esa vaina es de hombre moja, hombre. Todo lo que yo hago para usted. ¡Técate con varela! ¡Ay! ¿Cómo así? ¡Técate con varela! Tienes cuatro años prometiéndome que me va a llevar alguna vez. Con los dos boletos del Kenny y con los dos pasajes de copa. ¿Con los pasajes de copa? De copa. Que son amigos ahí. Sí, sí, sí. Amigos acercantes. La reunión que les gusta a ustedes. Hermano mío. Oigan, me va a invitar a los perredes a que vengan también a inaugurar. Ya se le mandaron los boletos a todo Vinicio, Samir, Atenas, todo. ¿A Pedro Miguel? ¿A Pedro Miguel? Es para los chiricanos, nada más. Nada más. A ti sí te gusta el relajo, ¿eh? Puro chiricano. Que haces a los chiricanos y herreranos. Dele, pues muchas gracias. Dale, cuide. Saluda, muchas noches. Ese es épica. La verdad es que sí. Y lo recordamos siempre. ¡Qué locura el loco! Siempre. Madre, ¿cómo? O sea, sí, la primera entrevista estabas cachorritas, pero ya luego con el tiempo ya se fue desarrollando una confianza. Y quizás algunos dicen, oye, pero le está faltando el respeto. Pero es una manera diferente. No te creas, hay familiares míos que me han dicho, Madre, tú deberías bajarle dos. Cuidado, con cuidado. O sea, cuidado, a ti no te da miedo porque es el presidente de todas maneras. Pero yo creo que como tú dijiste, Laurita, hay cierto tipo de complicidad. O sea, el hecho de que yo respete el tiempo de los periodistas de otros medios, de los noticieros formales. Y yo lo hago aparte, él me da mi espacio aparte, yo no lo interrumpo con los otros medios. Entonces yo creo que hay como una relación de respeto, pero también de complicidad, pues. Porque él también, no se crean, yo lo reviento, pero él también revienta para atrás. No sé qué decir antes. Yo no dije que me revienta, dije que él revienta. Él le gusta también, él también le gusta su cizaña y su cosa. Yo creo que te va a extrañar, mira. ¿Ya le queda qué? Un año. Un año. Pero el que sigue, el que sigue también te va. Pero con el que sigue, ¡uh! Va a ser más chévere. Va a ser más chévere. Te va a extrañar, yo. Le está cerruchaste, de verdad. Yo pensé lo mismo. Yo dije que te va a extrañar, yo dije. Ya estamos así, manito en la cara. La verdad es que ustedes van a seguir disfrutando de las entrevistas de Madre con el Prezi por el tiempo que le quede en los lugares donde ella pueda llegar a entrevistarlo. Aquí lo vamos a tener en mucha noche.